Hola amigos y amigas de Encurva, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con un invitado súper especial para nuestro segmento de entrevistas en esta tónica de tener a la gente más chévere y cool del sector automotor ecuatoriano. En esta ocasión nos encontramos con Fernando Roballo, periodista especializado que ha trabajado durante muchos años en la parte tuerca del periodismo. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Cris, ¿cómo estás? Mucho gusto. Encantado de estar aquí contigo. Chévere, Fer. Qué gusto para nosotros. Para la gente de Encurva que no le conoce, Fernando ha trabajado en revistas tan importantes como Carburando. ¿Lo hizo durante los últimos 16 años, Fer? 16 años, un poco más incluso. ¿Qué tal esa experiencia de haber sido el duro de los autos de Diario del Comercio y de la revista Carburando? Bueno, una experiencia muy buena. Fueron 16 años de hacer la revista, la mitad de ese tiempo como editor de la misma. Bueno, una experiencia súper interesante, no solamente por la función específica en sí, sino porque creo que el comercio, para muchos de los que hemos pasado por ahí, por no decir todos, ha sido una gran escuela. Entonces, tanto en la parte periodística como en la parte ya específica del sector automotor ha sido una experiencia muy, muy, muy buena, muy enriquecedora. Chévere. Para la gente que no lo sabe, que creo que son todos en realidad, Fernando fue mi sensei durante los últimos 7 años, un poco más. Bueno, saltando este año que pasó, que salí de Diario y de Carburando. Entonces, Fernando se convirtió en mi sensei. Él me enseñó lo que sé hoy, sea poco, sea mucho, pero en realidad ha sido una experiencia súper grata para mí. Fer, ¿cómo fue ese proceso de trabajar con un peladito que no sabía nada de autos, que era pelón, tatuado? ¿Qué tal camellar con alguien así? Súper interesante la experiencia porque siempre tuviste la actitud, Cris, y yo creo que en este medio, en este trabajo puntual, se necesita eso básicamente. Es decir, creo que todo el mundo tiene la capacidad de aprender de algo específico. Cuando te enfrentas por primera vez a un reto nuevo y donde se necesitan ciertos conocimientos especializados, siempre hay como un cierto temor, pero yo creo que lo que te ayuda a superar eso de la mejor manera es tener una buena actitud, que tú siempre la tuviste. Entonces, yo siempre vi eso en ti, siempre tuviste muy buena receptividad para el aprendizaje y creo que eso nos llevó a formar un buen equipo de trabajo entre el 2013 y el 2019. Oye, ¿y alguna vez se te cruzó por la cabeza, bueno, este man con sus tatuajes y el cabello largo, puta, nos va a hacer la mala fama ahí con las marcas, en los eventos, en algo? La gente se lleva un montón de este tipo de cosas, ¿no? Sí, lamentablemente todavía funciona así nuestra sociedad, no es más o menos como, dime cómo te presentas y te diré quién eres. Pero la verdad es que no, porque yo creo que lo que define a una persona es su actitud y su forma de hacer las cosas, su forma de trabajar en este caso. Entonces, yo creo que el profesionalismo no necesariamente se exhibe en cómo tú te vistes o cómo tú te arreglas, sino cómo tú enfrentas las cosas, cómo te presentas ante el trabajo y ante las diferentes situaciones que se te presentan en ese sentido, ¿no? Chévere, y la verdad es que para mí fue una experiencia realmente grata. Conocí a gente muy, muy bacana. Con eso yo creo que profesionalmente crecí mucho, Fer. Pero para que la gente sepa, para que la gente cache un poco la situación, ¿qué es lo que hace un periodista especializado en el sector automotor en la industria? Bueno, un periodista especializado en el sector automotor tiene que estar totalmente actualizado, mantenerse muy bien informado del acontecer del sector automotor, tanto nacional como internacional, ¿no? Es decir, es un tipo de periodismo específico que tiene que ver con el tema no solamente de los autos, sino autos, motos, es decir, la industria de la transportación en general. Bueno, nosotros nos hemos especializado básicamente en lo que son autos y motos, o sea, dos y cuatro ruedas, por decirlo de alguna manera. Pero uno siempre tiene que tener un conocimiento general porque tiene que saber hacia dónde se mueve la industria, hacia dónde se mueve el mundo en lo que tiene que ver con las tendencias de movilidad, de transporte, etcétera. Entonces, un periodista tiene que estar muy empapado de estos temas para poder contar cada semana, como era nuestro caso en la revista, a los lectores qué es lo nuevo, qué es lo que está pasando, hacia dónde se va la industria, hacia dónde se mueve el mundo, qué vamos a tener de aquí, no sé, a seis meses, a un año, a cinco años, o sea, a 20 años en materia de movilidad. Es un tema muy importante porque, básicamente, si te pones a ver, la industria automovilística es lo que ha movido al mundo en buena medida en los últimos 135 años, desde que el automóvil fue patentado como tal. Entonces, ha estado presente, yo diría, en el desarrollo de la humanidad del último siglo y un poco más incluso, y eso le da esa importancia tan grande. Oye, y bueno, esto desde el carácter informativo, ¿no? Pero en el día a día, por ejemplo, ¿cuáles eran tus actividades? Mucha gente se preguntará si es que tú te trepabas en los carritos, los conducías, los probabas, les sacabas la madre, ¿no? ¿Cómo era eso? A ver, sí, yo diría que es una de las mejores partes, la parte más divertida del trabajo, que es precisamente ponerte al volante de un vehículo que te ofrece una determinada marca, que es un nuevo lanzamiento, una cosa así, y le haces una prueba en función de tus conocimientos, en función de todo lo que has aprendido en tu trayectoria, en tus años ejerciendo este trabajo, y para ver, por ejemplo, cómo es el desempeño, si es que el auto responde bien en cuanto a aceleración, a frenada, al tomar una curva, tiene un buen comportamiento, o de pronto tiene algún tipo de deficiencia, si es cómodo, si no es cómodo, si es cómodo para andar con más gente, o es más orientado a andar uno solo, o con un acompañante, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, y al final contarle al lector de tu producto cómo fue esa experiencia, cómo viviste esa experiencia, porque eso al final termina siendo como una orientación que tú le das a esa persona que eventualmente puede estar en el proceso de compra de un vehículo. Es decir, lo que tú le estás presentando es una guía al final para que esa persona pueda darse una idea, al menos, de qué es lo que puede esperar en ese auto. Por supuesto, siempre las opiniones van a ser subjetivas, pero de alguna manera siempre te va a servir que alguien te cuente qué puede esperar de ese auto y qué no puede esperar de ese auto también. Oye, cuando yo, por ejemplo, en alguna de mis redes yo posté una fotito con uno de los carros que tuve el privilegio de conducir, me preguntan cómo era mi trabajo. Entonces yo les decía precisamente lo que tú cuentas, ¿no? Tener un auto, ponerlo a prueba, viajar en ocasiones fuera del país, viajar acá en los eventos. Y me decían, eso es un trabajo. Se cagaban de risa porque decían, eso es trabajar. Decían, yo quiero tener ese trabajo. Sí, la verdad es que, mira, yo puedo considerarme muy privilegiado en ese sentido. Mira, si te soy honesto, yo nunca me imaginé llegar a trabajar en esto. O sea, fue como una serie de eventos que se fueron dando de una manera tal hasta que yo terminé trabajando en una revista de autos, viviendo todo ese tipo de experiencias que tú acabas de decir, probando autos, viajando al extranjero a presentaciones de nuevos modelos, a salones, salones tan importantes como el salón de Detroit, como el salón de Frankfurt, como el salón de Shanghái, donde tienes pabezones gigantescos, donde hay cientos de modelos nuevos entre prototipos y autos de producción que tú los veas de ahí, que probablemente van a ser parte del parque automotor mundial dentro de un tiempo, poco o mucho, dependiendo del tipo de vehículo. Y luego tienes el chance de probarlos, de escribir al respecto, de probarlos muchas veces incluso en autódromos a altas velocidades y cosas así. Entonces, es un trabajo, sí, porque obviamente hay una responsabilidad de por medio. Tú tienes que escribir una nota después, contarle a la gente lo que viviste, pero por supuesto que es un trabajo que se disfruta mucho y que está muy lejos de ser un trabajo aburrido, probablemente de oficina en donde estás ocho horas desde el día frente a una computadora sin levantar la cabeza. Oye, y no solo eso, sino que también, por ejemplo, dentro de esos viajes poder conocer a gente, conocer otras culturas, otros sitios. ¿Cómo te enriqueció todo ese proceso? Mucho. Mira, precisamente la oportunidad de viajar a los lugares donde pasan más cosas a nivel del mundo automotor es muy enriquecedor porque no solamente tú tienes la posibilidad de ir hacia esos lugares y ver lo que está pasando, ver, no sé, conocer una fábrica, ya una fábrica que puede ser en Alemania, puede ser en China, puede ser en Japón, donde fabrican un determinado vehículo, sino que también a veces cuando hay la posibilidad, tienes la posibilidad de hacer un poquito de turismo incluso, de conocer un poquito la cultura del país, algo representativo. Bueno, estos viajes siempre son generalmente muy puntuales, es decir, no es que tienes mucho tiempo para hacer otras cosas diferentes a la actividad específica que vas a realizar, pero cuando hay esa posibilidad se aprovecha también y se disfruta porque obviamente siempre viajar te abre la mente hacia lo que pasa en otros lugares y te das cuenta de que el mundo es un lugar muy amplio y vale la pena aprovechar esas oportunidades cuando se te presenta. Seguramente los amigos que nos están viendo en Curva se preguntarán si todo es tan maravilloso, ¿hay algo turro en el trabajo? Yo creo que como en cualquier actividad, sí, no todo puede ser bueno, entonces a veces puede ser, por ejemplo, te topas con ciertas limitaciones cuando tú dices o piensas, te imaginas que puedes llegar a darle un determinado despliegue a una información que has conseguido, que has recabado y te topas con que las posibilidades son limitadas, que a veces te limita, por ejemplo, cosas desde el espacio que tienes para escribir una nota en el papel, en una revista, ¿ya? Porque básicamente toda mi trayectoria se desarrolló o casi toda mi trayectoria se desarrolló escribiendo para una revista impresa, entonces a veces te limita el papel y a veces te topas también con cosas como por ejemplo, no sé, cierta burocracia que te frena, a veces ciertos temas, ciertas iniciativas que uno quisiera desarrollar para, como te decía, poner en escena mejor un determinado tema ya darle un despliegue tal vez un poco mayor a nivel tecnológico, ¿no? Ahora que estamos en un mundo mucho más digitalizado, entonces te topas con que quisieras hacer cosas pero no tienes las posibilidades y te toca... Oye, ya vamos a ir un poco a ese tema que es realmente interesante, pero tú tocaste un punto bien, 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 Pepa sobre los formatos. Ahora la gente no lee, no lee, lamentablemente la gente que lee se cuenta con los dedos por ser exagerado quizá. ¿Tú crees que el tipo de medio impreso está condenado a desaparecer de alguna forma y más bien ahora adaptarnos a las nuevas narrativas, a los nuevos formatos, a la parte digital? Bras, yo creo que es un proceso necesario, es una transición obligatoria, yo diría, pero sabes que yo creo que los medios, tanto los medios tradicionales como los medios nuevos, siempre tienen que pensar en las diferentes audiencias, es decir, si bien es cierto que el papel ha ido perdiendo protagonismo en los últimos años y creo que sufrió un golpe muy, muy, muy duro con el tema de la pandemia del COVID, yo creo que todavía tiene seguidores, tiene adeptos y creo que los medios deberían todavía pensar en esas personas, sí, la transformación digital es necesaria, es, ¿cómo te digo? es innegable, el mundo nos empuja a eso, es decir, lo que pensábamos que tal vez íbamos a vivir en dos, tres años, se adelantó pero a meses con el tema de la pandemia, o sea, ya lo estamos viviendo, pero probablemente los medios que tengan la posibilidad podrían un poco tal vez jugar y que quieran llegar obviamente a un público más amplio, podrían jugar un poco con las dos posibilidades, tener una fuerte presencia digital sin descuidar el tema impreso que es el que todavía les gusta mucho y todavía extrañan un grupo etario, yo diría probablemente al que pertenece la generación X, gente que estamos hablando en este momento tal vez de 40 años para arriba que todavía tiene como ese feeling con el papel y necesita tener algo físico en las manos para leer porque no le parece que tomar una pantalla de una computadora o de una tablet o lo que sea o el celular sea lo mismo, no le produce la misma satisfacción y yo creo que todavía es un público bastante importante al que hay que tenerlo en cuenta, no hay que desecharle. Oye, y en esta onda del periodismo, ¿qué tan real es que el periodista especializado pueda hacer una crítica a una marca? Pueda hacer un review en el que de verdad te diga ¿sabes qué? No me gusta esto, esto, esto del auto sin que esto afecte las relaciones comerciales que regularmente los medios pueden privilegiar por temas económicos o de relación con la marca de amistad? Sabes que esa es una muy buena pregunta porque eso pasa bastante. Verás, en un medio como el nuestro del Ecuador las marcas suelen ser bastante susceptibles acerca de cómo de lo que se habla de ellas, ¿ya? Pero el periodista y el periodismo especializado en este caso en el sector automotor tiene que ser crítico, debe ser crítico. El tema es cómo lo haces. Hay formas y formas, Cris. Entonces, uno para hacer una crítica no necesariamente tiene que ser ¿cómo te digo? No necesariamente tiene que tratar mal a la marca ni al modelo al que se está refiriendo. O sea, hay formas y formas. Como, por ejemplo, si tú en medio de un test drive te topas con algo que no te gusta del modelo, tú puedes hacer una sugerencia para que tal vez en una revisión que se haga del modelo, llámese facelift o llámese, no sé, un nuevo lote de producción, se revise tal situación que a lo mejor puede ser un problema que no solamente lo notarías tú, sino que lo notaría tal vez un gran número de usuarios y que a veces de pronto no le encuentras explicación. Ahora, hay otras veces en las que sí, algo que tú puedes considerar un error o una falla, tal vez no es tanto así, sino que tiene una explicación, pero eso ya depende de la explicación también, valga redundancia que te da la marca. Y te pongo el ejemplo. Hace un tiempo probé un auto de una marca que en este momento no voy a decir cuál fue, que tenía una combinación de colores bastante cuestionable, diría yo. ¿Túrra? ¿Túrra? Sí, la verdad es que sí. Entonces tenía un panel negro arriba y debajo como en un segundo nivel un panel azul. Entonces la combinación de negro con azul como que no resulta muy bonita, la verdad. Pero mejor dicho, azul arriba y negro abajo. Así era la combinación. Entonces yo pregunté por qué no hicieron todo negro o tal vez una combinación con gris que hubiera quedado mucho mejor. Y la explicación que me dieron en la marca fue lo que pasa es que el momento en que ponemos esto negro o esto gris se refleja mucho. Ya cuando sales a conducir en el sol se refleja mucho en el parabrisas entonces eso como que te estorba. El momento en que tú pones del panel azul el azul refleja mucho menos y es mucho más seguro. Entonces dije es una de las pocas probablemente ocasiones en las que tienes que resignar estética para ganar funcionalidad. Entonces si hay una explicación técnica detrás de eso ah, ok. Entonces está bien y es aceptable. Pero en otros casos es como un simple capricho del diseñador que se le ocurrió que podría parecer bonito y tiene un millón de gente que son los posibles compradores de ese carro a los que les parece desastrosa la combinación de colores. Entonces creo que es uno de los casos en donde tú te puedes permitir hacer una crítica que como te digo tiene que ser siempre constructiva pero pero que pero necesario o sea es necesario hacer esa observación. Yo recuerdo una de tantas veces en la redacción que conversábamos y que me entró el bichito de la curiosidad por algo que tú estabas viendo y que te pregunté en un canal de YouTube ahí y me dijiste o sea te notaba cómo te matabas de la risa sin más no recuerdo así mal no recuerdo era el dios de los autos y los amigos de Curva no han visto ese canal en YouTube véanlo porque es para matarse de la risa. cómo aporta este tipo de contenidos de gente que putea y dice lo que es y lo que no es de las marcas que en un determinado momento quizá te sirva para tomar una decisión porque te están diciendo algo sin maquillaje y sin filtro ver mira yo creo que precisamente volviendo al tema que tratamos antes el mundo digital te ofrece un montón de posibilidades es decir tú tienes contenido al escoger tú puedes decidir qué tipo de contenido son los que a ti te sirven te aportan y los que no los desechas entonces yo creo que por ejemplo un canal como ese te puede decir cosas interesantes no hay que negarlo y otras cosas que realmente no te aportan absolutamente nada entonces ya es cuestión de cada usuario de cada persona saber con qué se queda o tú puedes ser por ejemplo un fan del canal puedes estar suscrito al canal y ver todos los videos que ese canal saca entretenimiento entretenimiento ya y quedarte con lo que te sirve y desechar lo que no te sirve o decir simplemente no yo prefiero un tipo de contenido más serio más formal algo que yo considere que me aporte más y eso depende mucho también de ver con tiene mucho que ver con tu actitud si tú eres una persona que que le concede más valor tal vez o que te parecen más serias las reseñas de un medio distinto o de una persona que tiene una cierta reputación pues lo vas a hacer y vas a ver y vas probablemente a seguir las recomendaciones de de ese youtuber de ese presentador o de ese canal de ese medio y no otras pero como te digo es parte de la amplísima oferta que tenemos ahora en internet que te ofrece el mundo digital y que es cuestión ya simplemente de que cada uno la adapte a sus requerimientos y sus gustos y quizá ahí un poco la importancia de tener periodistas especializados medios especializados que se adapten a esto y que te sean ese filtro o ese puente dentro de las marcas lo que te venden los productos lo que puedes encontrar en internet que no necesariamente va a ser lo que tú dices algo fiable pero que nosotros le damos ese matiz profesional Fer volviéndonos un poquito en el tiempo queríamos saber sobre tu experiencia cosas interesantes como por ejemplo cuál ha sido el auto más chévere que tú has conducido o que te te ha llenado de emoción y que ha salido con una sonrisa de oreja a oreja y como vulgarmente se dice con el rabo hinchado de haberte trupado en un carro realmente emocionante bueno como te imaginarás Cris en 16 años de haber hecho la revista no podría mencionar a uno porque uno es uno es ninguno he tenido varias experiencias de ese tipo muy satisfactorias muy diferentes entre sí también pero cada una en su digamos que en su en su segmento irrepetible probablemente por ejemplo por ejemplo sí te voy a mencionar tres o cuatro ejemplos por ejemplo recuerdo en el año 2013 fui invitado por Audi para probar el el R8 eso fue en España si no me equivoco no esto fue en Alemania en Alemania fue en el el R8 el deportivo recordemos el carro de Ironman en un autódromo en un autódromo en las afueras de Berlín en un sitio donde había sido una base aérea durante la segunda guerra mundial entonces todo lo que eran las pistas de aterrizaje después fueron adecuadas y se construyó un autódromo en ese lugar entonces no solamente era la experiencia del auto la experiencia del lugar sino digamos que de alguna manera había mucho contenido histórico en esa experiencia entonces pude probar ese auto en autódromo a altas velocidades siempre siguiendo a un instructor en la pista pero un instructor que por radio nos iba indicando por ejemplo puntos de frenada puntos de aceleración donde teníamos que abrirnos para tomar una curva cosas así porque estábamos hablando de de un auto con un motor de 540 caballos de potencia que no cualquiera puede puede controlar a una alta velocidad y en la que tienes que tener realmente una destreza y una precisión muy bien afinadas para no terminar no sé fuera de la pista estrellado contra un muro entonces esa por ejemplo fue una experiencia brutal brutal sí otra por ejemplo algo muy parecido probar en Japón en un autódromo pequeño el Nissan GTR mismo mismo que quiere decir Nissan Motorsport o sea la versión más deportiva del GTR igual por ejemplo cada cada piloto en este caso no íbamos siguiendo a un instructor sino que teníamos un turno cada periodista de los que estábamos participando en esa experiencia en el año 2013 igual con una cámara GoPro interna que nos iba grabando las reacciones de pilotaje de las reacciones propias de las emociones de tomar una curva y después después de que dabas dos vueltas al trazado te bajabas del auto y te regalaban tu video tu video tu tarjeta de memoria con el video con tu carita de emoción de susto esa mezcla de emociones exactamente otra experiencia increíble Chris fue en el año 2018 cuando pude pude participar en esta experiencia que se llama el Rubicon Trail de Jeep precisamente con el Jeep Wrangler el Rubicon que es digamos que el todoterreno de la marca que viene ya equipado de fábrica con todos los juguetes yo recuerdo esa experiencia si no me equivoco fue en Nevada en Estados Unidos en el norte de California en realidad porque es casi en el límite estatal entre Nevada y California yo lo recuerdo porque cuando tú volviste decías que ese carro el Jeep el Wrangler era una araña que se trepaba algo recto por poco era increíble mira estábamos éramos un grupo grande de periodistas latinoamericanos entonces estábamos divididos en parejas por autos entonces yo estaba con Quique Pérez un amigo periodista peruano y estábamos compartiendo el vehículo entonces a nosotros nos asignaron un Jeep Jeep Wrangler de cuatro puertas pero que en ese caso estaba sin puertas y sin techo es decir teníamos digamos el auto desarmado y también había otros periodistas que estaban en diferentes versiones también estaban en tres puertas y todo como te imaginarás el modelo de cuatro puertas es un poco más largo entonces tiene como tiene la distancia entre ejes más larga a veces pensábamos que podíamos llegar a golpear y a veces sí pasaba o sea no había golpes fuertes porque cuando era el camino más más digamos más irregular tenías que pasar a velocidades muy bajas y a veces sí se topaba pero los organizadores que estaban ahí teníamos unos guías que cuando cuando el camino era muy muy irregular se paraban al frente y te iban indicando no que vires a la izquierda a la derecha te decían que avances que frenes que le des suave y el vehículo pasaba entonces Cris empezamos por un camino de tierra que después se volvió empedrado pero cada vez las piedras se volvían más grandes hasta que llegó un momento en que ya te topaba solamente paredes o sea eran piedras pero básicamente eran unas paredes entonces decíamos pero se acabó el camino y qué pasa aquí y resulta que el camino era ese precisamente estabas todo el tiempo con la doble tracción conectada con las barras de estabilidad descolgadas para que puedan descolgar los ejes del vehículo y solamente te ponías al frente acelerabas y veías como el vehículo trepaba la roca primero las ruedas delanteras después las traseras estabas trepado en la piedra y seguías 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 donde difícilmente muy difícilmente otro tipo de vehículo pudiera avanzar entonces una experiencia alucinante donde yo dije o sea si a alguien le gusta este tipo de experiencias extremas este es el vehículo no hay otro es un carro para soñadores para soñadores y dentro de esas experiencias que tuviste Fer ya sea en 4x4 en caminos agreste en el que debías ir quizá más lento o en no sé en el autobahn en un autódromo como nos contabas ¿tuviste algún susto? ¿alguna vez casi se te va algún vehículo de control o algún accidente tal vez que pasa ¿no? ¿sabes qué? no no nada muy muy serio un susto tal vez alguna reacción un poco inesperada sí eso sí pasa sobre todo cuando no eres un piloto profesional eres un aficionado que tienes algún conocimiento obviamente una noción de cómo se hacen las cosas pero a veces sí te puedes dar algún sustito por una reacción digamos que imprevista del vehículo y esto algo así me pasó en el autódromo hermanos Rodríguez en México en el año 2016 a bordo del Porsche 911 que estábamos probando en el circuito entonces parece que en un momento estaba señalizado el punto de frenada antes de tomar una curva y parece que me despisté un momentito y me pasé del punto de frenada entonces claro como frené tarde tomé la curva y sentí como que como que hizo una reacción extraña el carro o sea la curva ya no fue así como bien dibujada sino como que fue un poco más forzada o sea ya no fue una curva sino casi fue una L entonces claro sentí que el carro se me fue un poco de cola y pude controlarle creo que es parte también de la experiencia pero realmente yo diría que fue la única vez que tuve así como un pequeño sustito yo recuerdo una experiencia precisamente en la autobahn que estaba con un periodista paraguayo no recuerdo el nombre pero era uno que había sido exjugador de básquetbol seleccionado altote grandote pelado si no recuerdo el nombre si si yo tampoco me acuerdo pero iba con él él por lo menos debe haber medido un metro noventa por lo menos entonces iba con él en un Audi RS7 en autobahn y la verdad es que ese carro aceleraba tan 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 fácilmente y se comía la carretera que íbamos a 260 kilómetros por hora yo realmente contento y concentrado el carro no te decía sentir absolutamente nada pero él en un segundo me di cuenta que iba agarrado con las piernas estiradas súper tensionado nervioso hasta que me dijo loco bájale un poco porque se ve que todo pasa tan rápido de las experiencias más memorables que yo pude tener pero bueno el tiempo se nos va haciendo corto Fer y hay un montón de preguntas que me gustaría hacerte esto realmente es apasionante así que te voy a ir haciendo un poco de preguntas para que tú nos respondas súper conciso listo algún carro que hayas dicho este es súper turbo no lo quiero no me gusta no hay uno no hay uno que particularmente se me se me venga a la mente en este momento pero sabes que los primeros modelos chinos que vinieron estamos hablando del año 2007 2008 generaban ese tipo de comentarios decepción decepción porque eran autos todavía muy rudimentarios muy mal terminados muy cuestionables en muchos aspectos pero pero te estoy hablando de hace 13 años 14 años tal vez y para ser honestos los chinos han mejorado muchísimo en este tiempo yo sé que seguramente la Gaby nos va a ver en esta entrevista pero que no nos mate la Gaby alguna vez en estos viajes te enamoraste no porque lo cotidiano en los viajes lo cotidiano en los viajes era ver maravillas de autos y maravillas de gente y por ejemplo mira yo tuve la oportunidad de viajar unas 5 o 6 veces a Brasil en Brasil hay unas mujeres espectaculares hermosísimas y las ves en cualquier parte en cualquier vereda de cualquier calle y por supuesto sí siempre va a ser un deleite a la vista a mí me pasó en Argentina que fui al salón de Buenos Aires y me quedaba loco viendo a todo lado pero después me quedé loco porque incluso los hombres uno con mirada de hombre no lo veía y eran tan perfectos los tipos una cosa de locos pero bueno sabemos que amas las motos Fer alguna vez has puesto tu vida en riesgo imprudentemente por acelerar por meterle velocidad porque la pasión te lleva a la adrenalina te lleva a eso a meterle a veces a fondo sabes que no sé si poner en riesgo la vida sea la expresión correcta que define pero mira verás a mí sí me ha pasado que por ejemplo tienes una determinada moto no estoy hablando de motos de prueba porque esa es otra historia estoy hablando de motos mías propias siempre como que tienes la curiosidad de probar el límite de la moto entonces eso sí lo he hecho es decir probar hasta qué velocidad llega la moto entonces yo he llegado a correr hasta 180 kilómetros por hora en moto para para después decir ah si mi moto llega hasta esto y no llega más entonces esa es la velocidad máxima a la que yo he llegado en moto y sí obviamente tienes riesgos relacionados con esa decisión nunca quise verlo tal vez como un riesgo como poner mi vida en riesgo siempre quise verlo como un riesgo controlado o sea en qué circunstancias lo haces y dónde lo haces pero siempre hay siempre hay hacer algo como eso siempre siempre va a implicar un riesgo chévere los amigos en curva que quieran compartirnos sus experiencias lo pueden hacer en la cajita de comentarios para poder ir también alimentándonos alimentándonos de lo que han vivido Fer eres un experto en el tema de vehículos seguramente te conoces las leyes de inicio a fin eres muy precavido has aprendido muchísimo de técnicas de conducción pero alguna vez has cometido alguna infracción así como la típica que dices me voy a pasar el cruce bueno no lo dices a propósito te pasa el cruce cebra te cruzas en amarillo o cometes alguna vuelta en un indebido te ha pasado lo has hecho sabes que veras si me ha pasado pero a veces como de manera digamos inintencional ya porque te digo esto porque veras yo tengo muy clara una cosa yo tenía en la revista una columna de opinión todas las semanas en las que yo trataba temas inherentes a la movilidad a la seguridad etcétera entonces no podría yo escribir una cosa y salir a la calle y hacer otra porque sería contradecirme o sea sería llevar el pensamiento y la acción por caminos distintos y uno de los principios que creo que rigen mi vida es la coherencia a veces si te pasa sin darte cuenta sin que sea como te decía algo premeditado algo intencional por ejemplo bueno y no te lo digo que esto ha pasado por ejemplo probando autos sino en la vida diaria en la vida diaria en mis vehículos personales que por ejemplo si a veces excedí una velocidad pero por un límite de velocidad pero por muy poco por ejemplo recuerdo una vez estaba en el paso lateral de Ambato estaba tratando de llegar a baños y el paso lateral tiene una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora y había habido un radar y más adelante me para el agente de tránsito de Ambato y me detiene por exceso y el momento que averiguaba a qué velocidad pasé pasé a 100 kilómetros es decir me excedí en 10 que no estaba yendo a 120 a 150 ni mucho menos o sea era un exceso leve pero que ya fue suficiente para que me metieran una multa chévere como para ir cerrando este espacio de conversación Fer ¿cómo ves tú la realidad del sector automotor ecuatoriano a raíz de la pandemia? esto ha trastocado muchísimas cosas en todo el mundo en todos los ámbitos del país ¿cómo ves tú el tema de las marcas los vehículos la gente mucha gente sin trabajo vendiendo sus autos ¿qué crees que le espera al sector automotor ecuatoriano este año y los próximos que van a ser de recuperación quizá? a ver el sector automotor ecuatoriano es uno de los tradicionalmente ha sido uno de los termómetros de la situación económica del país junto con el sector de la construcción o sea tú ves que si el sector de la construcción y el sector automotor digamos que están relativamente bien venden entonces la economía del país también está más o menos bien obviamente yo creo que sufrieron un golpe muy fuerte e inesperado creo que nadie se esperaba lo que iba a suceder con el tema de la pandemia hace un año nos cambió muchos aspectos la vida la economía el país pero sin embargo creo que a pesar de todo no les fue tan mal es decir más o menos el mercado se debe haber caído tal vez un 40% o tal vez menos incluso de un 40% porque el dato que yo tengo fue de que vendieron 85 mil y pico de unidades en el 2020 cuando estaba proyectado venderse algo así como 135 mil el tema es que obviamente es un sector muy importante para la economía nacional y va a buscar recuperarse yo creo que en buena medida esa recuperación va a depender del resultado de las elecciones que se nos vienen muy pronto porque digamos las cosas como son siempre los sectores productivos van a esperar que un candidato que precisamente defienda al sector productivo privado sea el que gane la presidencia para de alguna manera darles una inyección de tranquilidad para que de alguna manera se asegure que ellos van a poder continuar sus operaciones de una manera normal digamos pero si eso no sucediera pues probablemente podrían no sé paralizarse ciertas inversiones podría venirse un tema de incertidumbre que afecte de alguna manera el movimiento económico del país pero creo que no se vería afectado solamente el sector automotor sino yo creo que la economía en general y de todas maneras bueno pase lo que pase ellos van a tener que seguir trabajando van a tener que seguir haciendo lo suyo y obviamente tal vez no con esa misma tranquilidad que tendrían en otro caso pero van a tener que seguir trabajando y haciendo lo suyo y tratando de de todas maneras de seguir por ejemplo con sus actividades normales que son introducir nuevos modelos ir mejorando las tecnologías renovando lo que es el parque automotor nacional exactamente pero bueno nosotros también esperamos desde nuestro lado que la situación mejore que podamos seguir haciendo lo que nos gusta e informando a la gente pero te agradezco mucho por haber estado con nosotros en este espacio de entrevista para mí la verdad es que es un verdadero honor tenerte acá sabemos que tu etapa en carburando culminó así que te deseamos el mejor de los éxitos y te agradezco también por darnos la patadita de la suerte en este nuestro sueño que ahora lo estamos materializando que se llama Encurva Fer te agradecemos mucho a ti muchas gracias Cris por invitarme para mí ha sido un placer estar aquí volver a verte te deseo muchos éxitos en este emprendimiento y esperemos que el país nos ofrezca las condiciones para poder desarrollarnos en nuestras diferentes actividades chévere Fer amigos de Encurva esto ha sido nuestro espacio de entrevista les agradecemos por haber estado conectados recuerden que se pueden enchufar con más contenido que vamos a generar todo el tiempo estamos pendientes de que estos temas y estos contenidos sean de su total agrado como siempre entrevistando a la gente más cool y chévere del Ecuador en el sector automotor hasta la próxima amigos que estén muy bien chévere 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 ¡Suscríbete!